La información de los eventos culturales que el Instituto de Cultura del Estado de Uruguay en la región Laguna viene para este fin de semana y para el próximo mes de marzo. Es una de las caras ya conocidas. Me presento, mi nombre es Roberto Ojeda, delegado del Instituto de Cultura del Estado de Uruguay en la región Laguna. Aquí me acompaña la maestra Justicia Reaga, directora de la Cultura de la Universidad Bras, director de la Casa de la Cultura del Erro, los cuales estaremos trabajando hoy de la mano para traer efectos culturales a la región lagunera del Instituto de Cultura. Y pues vamos a dar inicio a la información. Bueno, pues que nada, el día de hoy por la tarde del Instituto de Cultura del Estado de Uruguay trae un homenaje a Paria de Uruguay a las siete y media de la noche en el Teatro Norte de Melvarado, la entrada libre. El día de mañana, el día sábado, perdón, el sábado 26 de febrero, tendremos la noche de las estrellas en su tercera edición. Este es un evento que se realiza en 30 sedes en el país el mismo día. La sede de la fuma de la lagunera es una de las más importantes del país. En este evento tendremos, bueno, se presentarán estos mapas del cielo a la gente que acuda a los niños, a los papás con los niños. Tendremos eventos culturales, hay un ensamble de jazz, de mimos. En el área cultural tendremos un área de talleres. Este año es el año de la química, entonces el título de esta noche de estrellas es Asquímica con el universo, es por ello que se implementaron talleres para niños como el de un cerillo químico, hielo caliente, los cohetes impulsados por agua, por material reciclado, a una exposición fotográfica. Tendremos un área de cuarenta escobios donde la gente se podrá. La segunda estuvo en el Parque de las Serpias, ahora nuevamente regresa a López Palacio con el apoyo del Instituto de Estructura del Estado de Melvarado. La perspectiva es muy grande, esperamos alrededor de diez mil personas. Ahora viene la directora de Cultura del Estado a inaugurar este evento y otro evento que nos mencionará la maestra Leti a continuación. Nos supuestamente será una invitación a la gente que nos acompaña a la noche de estrellas. Es un evento de gran magnitud que esperemos que la gente pueda aprovechar. Es totalmente gratuito, habrá tranvías de la Secretaría de Turismo trasladando a la gente de la Plaza de Ler, de la Plaza de Gómez de la Comunidad, vende a la feria de este palacio.